Miles de palestinos se manifestaron ese miércoles en Gaza para expresar su rechazo a la anexión israelí, un plan con el que el gobierno pretende anexionarse partes del territorio ocupado de Cisjordania y que podrá poner en marcha a partir de esta jornada. Los manifestantes, que medios locales se elevaron a 30.000 por indicación de los líderes políticos, no se dirigieron a la verja divisoria con Israel, donde tuvieron lugar las sangrientas protestas conocidas como Marchas del Retorno, que comenzaron en 2018 y en la que hubo más de 273 fallecidos palestinos y 16.000 heridos en incidentes con el ejército israelí. Ondeando banderas palestinas, los participantes cantaron contra Israel, Estados Unidos y la propuesta de paz regional de la Casa Blanca, popularmente conocida como el Acuerdo del Siglo. En las últimas semanas se reanudó, aunque de manera muy intermitente, el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel, con un total de tres disparos seguidos por ataques de represal israelíes.